También en temas de licitaciones, esto nos lo comentaban los regidores del PAN hace un momento, el síndico del Partido Verde Eugenio Martínez criticó a los regidores del Partido Acción Nacional y a la Contraloría por haber propuesto, lo hizo el regidor Alejandro Arena como nos lo comentó él mismo, que se ampliara una convocatoria para proveer al municipio de árboles a nivel estatal ante la falta de interesados locales. El síndico verde respondió que las bases no podían ser modificadas y que bueno, había que hacer las cosas como ya estaban previstas en la convocatoria, pero además acusó a la Contraloría de bloquear proyectos que benefician a la ciudad por su continua sospecha de corrupción. Escuchemos a Eugenio Martínez contestándole a los regidores del PAN. Desafortunadamente, y no lo es la primera vez que lo digo, la Contraloría tuvo un fin más político que técnico. y esto perjudicó a la ciudad, perjudica a la ciudad porque en la percepción de mucha gente se hicieron cosas mal y mi pregunta es, ¿y dónde quedó todas esas observaciones y con qué castigo si es que realmente se hicieron mal?